Mamarre, 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 mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y te cita, nalga y te cita. Tú, ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acamparle en tu montaña, te callé. Equilibrate a los 16, ok. Y andamos en el dembow con el fucking Charlie White. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la banda colorada. Mantiene su hongo frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy a hablar claro, mami, no pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no sé qué hay aquí pensando. ¿Por qué no me voy ya de vez en cuando? Claro. Especamos tú y yo estás toqueando. Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Como lo mueve esa muchachota. Me echándole el dembow porque se bota. Y yo pues te voy aquí con esta nota. La miren y rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y testita, nalga y testita. Tú jugabas polígola, tú eres atleta. Porque tienes la gondola de muero y la de chuleta. La cintura es tu ovillo y ya me tienes el martillo. Saliendo a saber de lo que pasa por el cartoncillo. Bájale, mami, como 7500. Me tienes en estado de aborrecimiento. Si tú me das un bello, te voy a hacer un cuento. Querer conocer a Junito, yo te lo presento. Más rayos pa' esta que presión. Como se le marca el pantalón. A la camisa le explota el botón y pa' ti yo voy con los sogros. Aguabate a comer lecho. El diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendan. Yo te voy a hablar claro, mami, ya pa' que te ofrendan. Pero por ti que me jodan, eso me ya estiendo. Cómo lo mueve esa muchachita. Me tiendan en el dembow que se bota. Y yo pues te voy aquí con esta nota. La miren y rebotan. Rebotan, rebotan, rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le meten en el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y te tita, nalga y te tita. Cómo lo mueve esa muchachota. Me tiendan en el dembow que se bota. Y yo pues te voy aquí con esta nota. La miren y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le meten en el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y te tita, nalga y te tita. Tiene chichi. 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 Buena, 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 bichis. Tiene chichi, guayán. Tiene chichi, aunque no pueden fallar. No me vayan pa' la discoteca. A pelear, el menor. Tiene chichi, 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 chichi. No me vayan pa' la discoteca. Gracias.